Venga para acá, vamos a correr 5 y 10K, bienvenidos, buenos días Venga para acá, vamos a correr 5 y 10K, bienvenidos, buenos días 1, vamos a fiesta, vamos a fiesta para mí 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a fiesta, si quieres 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a fiesta, si quieres 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a fiesta, si quieres 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a fiesta, si quieres 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a fiesta, si quieres Vamos a fiesta, si quieres CC por Antarctica Films Argentina